Capítulo 1064, Laboratorio de Egghead. En la portada nos muestran lo que ya era un secreto a voces y que Kuzan junto a Van Augur habían secuestrado a Pudding. El capítulo comienza donde podemos ver el inicio de la pelea entre Trafalgar Lo y Kurohige, donde Lo comienza amputando y partiendo por la mitad a Stronger. Esto asusta a Kurohige y recalca que no había escuchado de esa habilidad y se pregunta si este tenía la fruta despertada. Lo llama a sus aliados y les dice que preparen ya el ataque polar. Sin embargo, Kurohige empieza atacando con un ataque combinado entre Haki y la fruta Gura Gura, donde la tripulación de Lo bastante asustados remarcan que ese era el poder de un hombre terremoto. Pero en medio de todo esto, Doc Kuz se lamenta diciendo que Stronger estaba muerto, que era una lástima ya que era un buen tipo, por lo que este se enoja y les tira manzanas a los tripulantes de Lo. Recordemos que esas manzanas eran explosivas. Sin embargo, en medio de todo esto sale Sachi que estaba bajo el mar y le escupe a Doc Kuz un ataque bastante peculiar, donde Sachi remarca que creció en un pueblo helado cerca del North Blue, así que le dice a Doc Kuz que no lo subestime. En medio de todo esto, Beppo informa de que había un francotirador a las tres en punto y que había que proteger al capitán. Después de eso, vemos a Lo agarrando su espada y utilizando el Chrome. Sin embargo, mientras vemos todo esto, podemos observar a Van Augur que remarca la buena defensa que estaban teniendo los piratas Heard. Y Trafalgar Lo utiliza el Shock Will contra Kurohige y lo traspasa por completo, y donde vemos a Kurohige bastante mal herido a causa de esto. Y Van Augur le dice a su capitán que eso le pasa por no haber planeado nada, y donde este le pregunta a Kurohige si debían regresar a la nave. Sin embargo, Barba Negra responde que nada de eso, que solo quedaba atacar. Y le dice que entonces todos sus aliados eran usuarios de Akuma no Mi, ¿no? Y que entonces el mar era su debilidad. Sin embargo, Kurohige le dice que más que una debilidad, en realidad tienen una gran ventaja. Y donde en medio de todo esto, los piratas de Lo estaban intentando hundir el barco de Kurohige. Donde nos muestran los piratas de Barba Negra estando dentro, y se lamentan diciendo que no sabían que estos eran tan fuertes en el mar. Donde nos muestran ya a Pudding diciendo que si mamá estuviera viva, no toleraría unas palabras como esas. Ya que si estos se aferran a viejas historias, jamás avanzarán en la nueva era. Ya que su oponente actual, es decir, Trafalgar Law, es quien acabó con Big Mom. Seguimos con la pelea entre estos dos personajes, la cual está siendo una auténtica locura. Donde estos chocan poderes y donde Kurohige ataja perfectamente el Krum de Lo a base de Haki de armamento y sus poderes de fruta. Donde Kurohige además prepara un nuevo ataque llamado Agua Negra. Sin embargo, cambiamos de escena y nos muestran la base de la marina. Donde dicen que tienen noticias de la isla Winner del Nuevo Mundo. Y donde ya saben que Kurohige se estaba enfrentando a Trafalgar Law. Y donde Akainu remarca que eso era muy frustrante y que no queda entonces más que esperar. Volvemos a cambiar de escena donde regresamos a la isla del futuro Egghead. Donde el pacifista que estaba atacando a Luffy y los demás al parecer se había paralizado. Y donde vemos a los Buigwara y a Bonnie que estaba utilizando su poder en ellos. Donde ahora mismo se ven estos como unos ancianos. Y donde estos se quejan por tener esa edad. Ya que Bonnie hubiera podido envejecerlos bastante menos. Ya que Luffy contaba en ese momento con 70 años. Lul. Nos enfocan a Jinbe donde este remarca y le dice a Bonnie que no era su padre y que era una copia. Pero que sin embargo y sin intentarla ofender dice además que a Kuma se le conoce como el rey malvado de Sorbet Kingdom. Quien se vio obligado a salir del país y convertirse en pirata. Es decir que no tenía buena fama. Que además también fue un revolucionario. Y que este estaba condenado por la marina a cadena perpetua. Además de que Vegapunk estaba maravillado con su potencial. Por lo que lo sometió al proyecto de clonación y modificación corporal. Y que después de eso regresó al mar convertido en un Shichibukai. Bonnie le responde que sabe perfectamente sobre lo de la clonación y lo de que se unió a los Souka Shichibukai. Pero que transformarse en un cyborg era peor que la cadena de muerte. Y que de todas formas aunque no lo hubiera sabido desde el principio. Esta no lo hubiera podido creer. Y Jinbe le dice que así es. Pero que una cadena perpetua era demasiado. Y se pregunta qué crímenes hizo ese tirano. Bonnie sin embargo le responde que su padre no era nada de eso. Y ataca a Jinbe con un sable láser. Donde esta dice que su padre detestaba al gobierno mundial. Y que no cooperaba con ellos por eso. Que seguramente fue forzado para que modificaran todo el cuerpo de este. Luffy al ver el sable láser se fascina. Y Chopper dice que estaban en un taller lleno de chatarra. Y que habían muchos inventos fallidos descartados allí de Vegapunk. Y remarca entonces que ese podía todavía usarse. Pero que de todas formas eso no dejaba de ser un asesinato en nombre de la ciencia. Nos pone en el primer plano de Bonnie. Y donde nos dice esta que Kuma en realidad era de una raza especial. Seguramente esa era la razón por la que lo forzaron a ese experimento. Pero dice que tampoco eso era una razón para acabar con él. Y donde Chopper le pregunta que qué clase de raza especial. Sin embargo cambiamos de nuevo de escena y volvemos al Sunny. Donde al parecer el robot Vegaforce que habían visto antes los estaba llevando volando hacia el cielo. Ya que este estaba usando un dispositivo antigravedad para lograr algo así. Y donde Usopp desde el cielo dice que debajo había un monstruo espacial. Y se pregunta si esa ciudad venía del futuro. A lo que Lilith le responde y le dice que efectivamente. Ya que esa ciudad creaba el futuro. Donde estos llegan por fin a la isla Airhead. Y nos presentan en primer plano el huevo roto de la isla. Donde podemos ver un cartel en él que dice Punk Records. Y nos dice Lilith que en esa nube se hallaba el área de investigación. Y que al fondo estaba el área farifirio. O algo así. Donde residen un investigador y un operador. Además esta les dice a los Mugiwara que al parecer su capitán estaba haciendo ya un escándalo por allí. Y estos se alegran por supuesto de que estos estuviesen a salvo. Donde una vez en la isla le preguntan a Zoro y Brook si no van con ellos. Y estos responden que no y que se quedaban a vigilar el barco. Después de esto los Mugiwara se emocionan porque dicen que las nubes de allí son como las de la isla del cielo. Y donde Lilith les dice que así es. Ya que una vez que se controla el clima de la isla. Se pueden controlar la densidad del agua y todo lo demás. Y que de esa manera pueden modificar así las nubes de isla y las nubes de mar. Y así tener estos una isla en el cielo. Donde Frankie se da cuenta que estaban delante de la puerta del laboratorio. Sin embargo Lilith les remarca que antes de entrar allí deben ponerse la ropa de investigación. Donde dice además que allí se encontraba trancos. Y donde les dice a estos que si tiran de la palanca accederán a sus botas Tom. Ya que ese tipo de calzado se adaptan perfectamente a cualquier pie. Nos muestran a estos como ya se habían puesto el uniforme. Y al parecer estaban bastante contentos por ello. Así que estos se miran y se halagan mutuamente. Donde después pasamos a una pequeña escena. Y vemos como el Vega 01 está diciendo unas palabras las cuales son. ¿Un genio? Es alguien capaz de ver su propio futuro. Y yo sé que lo soy. Y donde otra voz le pregunta. ¿Qué dices Vegapunk? El Vega 01 continúa hablando y dice que sabe que morirá pronto. La voz le vuelve a responder de nuevo y le dice que deje de bromear. Ya que eso no era nada gracioso. El Vegapunk 01 le responde de nuevo y le dice. Por eso quiero que escuches esto. Dragon. ¿Cómo? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda que no hay manga la próxima semana. Te dejo una teoría sobre Aokiji y Lo que puede tener muchísimo sentido. No olvides suscribirte, compartir y comentar. Porque se viene un análisis muy interesante. Un saludo y hasta la próxima.